Y bueno, ¿qué ha sucedido en las últimas horas en el estado de Oaxaca? Lo dejo con este resumen. Por chequera, dinero y poder, cadena de asesinatos en municipio de Oaxaca. De acuerdo a Romero López, San Martín Intuyoso, históricamente ha sido un municipio muy conflictivo políticamente, no por servir al pueblo. Sostuvo que el conflicto nada tiene que ver con un conflicto agrario. Por ello, ya lista una solicitud al Congreso del Estado para solicitar la desaparición de poderes por una pugna de poder y dinero. Reveló que el día de los hechos violentos en los que perdió la vida el síndico y su familia, el presidente municipal Santiago Miguel López y el síndico, Andrés Guzmán Rodríguez, estuvieron sentados en la Secretaría General de Gobierno. Ambos salieron a las 13 horas de la dependencia y a las 21 horas ya estaba asesinado el síndico junto con su familia. Exhiben pésimo servicio de mototaxis en Guayapan. Ciudadanos del municipio de San Andrés, Guayapan, región de Valles Centrales, denunciaron el pésimo servicio en mototaxis. Inclusive, exhibieron a uno de los conductores que solamente maneja con una moto y acompañado de su pareja sentimental que lo distrae, poniendo en riesgo la integridad de los usuarios. Asimismo, denunció que el costo del pasaje es excesivo, ya que no tienen una cuota establecida. Por ello, exigen inmediata intervención de las autoridades municipales y de la Secretaría de Movilidad. Edil de Ixhuatán busca reelección, pese a acusaciones de desvío de más de 60 millones de pesos. El presidente municipal de San Francisco Ixhuatán, Felipe López Matus, quiere reelegirse en el cargo, a pesar de que cuenta con acusaciones de desvío de recursos por más de 60 millones de pesos. Los ciudadanos aseguran que desde que llegó al poder no ha hecho nada por su pueblo. Al contrario, se ha gastado el dinero del erario público en fiestas, viajes, ropa y zapatos finos y muy caros. Encuentran ebrio y golpeado a secretario municipal de Pinotepa Nacional. El secretario municipal de Pinotepa Nacional fue localizado inconsciente, golpeado en estado de ebriedad y tirado entre escombros en la esquina de las calles Novena Sur y Onceava Poniente, de esta demarcación perteneciente a la región de la costa. La lideresa de Codesi AR, Berta Torres Péreda, encabezó la toma de la ciudad judicial en la capital de Oaxaca, a 13 años del asesinato de Catarino. La fiscalía no ha dado una respuesta clara sobre qué líneas de investigación están siguiendo, declaró la hermana del líder fundador de Codesi.